hola chicos ya estamos acá con un nuevo vídeo tutorial y en esta oportunidad nos vamos a servir de esta hermosa planta para explicar cómo es que ocurre el proceso de la náster pues nuestra planta se nos cruce de casualidad así que pensamos y nos servir de apoyo y entonces entonces veamos cómo ocurre y y y y y Gracias por ver el video.